Creo que la alcanzo, la agarra Uy, agarro Kassix Genial, premio doble Bloquele Muy buenas amigos, bienvenidos sean a un nuevo video El día de hoy les traigo Lucian Estamos en una ranked, vamos en contra de una Kali No me gusta jugar mucho contra Kalis Porque se pueden con la W y siento que aguantan Muchísimo y pegan demasiado Pero bueno, vamos a darle Contra esta Kali Y vamos a ver que tal nos va La verdad es que yo quería jugar un tipo de campeón Yo quería jugar un Gali o alguna cosa así En contra de Kali Pero el ADC me pidió que jugara una de carry en mid Porque él va a jugar un este Porque él jugó un mago literal Bueno, un pillar Entonces supongo que él quería Quiere, no sé, darme pil o algo Y que yo carree, que se yo, men Estamos en una ranked, hello, grandmaster Más o menos, challenger, a veces que toca Challengers, masters, grandmasters Todo eso, entonces vamos a ir dándole La verdad es que contra, con Lucian La verdad me gusta jugar muy agresivo en early game Porque puedes Porque debes Porque si No sacas tanta ventaja en early game Siento que al final no haces mucho Al menos en suelo aquí hablando Normalmente me lo llevo con TP en este L Pero ahorita quise jugar un poco agresivo Y encima que voy contra una Kali No quiero que Kali Tenga ningún tipo de ventaja en contra de mí Entonces Quiero jugarle muy, muy agresivo Para que no tenga ninguna forma de hacer algo No tiene W, no tiene W Si se lanza lo mato No tengo las pociones Bueno, no tengo la runa de las pociones O si tengo las pociones Me ayuda mucho para poder traer en línea Y bueno, aquí estamos viendo Cómo lo que hago es presionarle No están los pájaros Pudo haber iniciado por topside O Yaka de limpiar eso Entonces Tengo que tener mucho cuidado No sé dónde esté realmente el Kha'Zix No me di cuenta de dónde inició Vamos a ver si puedo pegarle aquí un poquito Le pegué un básico Vamos a verle por aquí Perfecto Estamos haciéndole un poquito de daño Tengo miedo a que venga el Kha'Zix Ahorita tiene un tiempo de gankearme Voy a hacer un poquito para atrás Y voy a ver si puedo venir Bueno, puedo sacarme un poco con el Rumble Porque no sé por dónde me pueda venir, la verdad O sea, no sé si está aquí arriba O está abajo De hecho, me gustaría chequear por aquí Pero puede estar Puede que Kha'Zix esté gankeándome en mid O esté gankeando en top Entonces hay que tener mucho cuidado Y otra cosita, chavos Aquí en lo que estamos jugando un poco chill Quiero avisarles que yo estoy haciendo streams Como ya les he dicho muchas veces Todas las noches Así es Todas las noches Por el YouTube Murado, gente A ver, aguanten Creo que me va a matar, eh Estoy muerto Creo que matan a dos, eh Creo que matan a dos Si matan a dos, eso es Super War Creo que sí es Super War eso, eh Perfecto, perfecto Doble kill Pusen mi línea 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 Me quedé sin Flash Sin Ignite Al igual que Akali Pero está bien O sea, eso está super bien Lo pude jugar mil veces mejor Pero bueno Yo me puse a jugar así agresivo Aún sabiendo que voy contra Kha'Zix Y contra una Akali Porque mi equipo venía Porque mi equipo estaba cerca Porque si jugaba agresivo ahí Sé que mi equipo iba a poder llegar a ayudarme Pero la verdad es que puedo ser mejor Ahora, lo que les estoy diciendo es Gente, estoy todas las noches En horario México De 7 pm o 7 y media Hasta las 12 de la noche A casi 1 de la mañana Este, les quiero pedir Pues, que si a alguien Le gusta mi contenido de YouTube Me dé la oportunidad De pasarse acá En el YouTube morado La verdad que nos la pasamos muy bien Y no siempre Es como la gente piensa Que es full flame Y todo eso, gente Estamos un poco más chill O sea, es un poco más chill Es un contenido Con más groserías Un poco más natural Pero no se lo tomen a mal Entonces, les dejo el link En el comentario Se hacen sorteos Todos los días Hay veces que son Hasta 5 sorteos de skins Para Landy Last Akali Akali fue para top lane, gente Voy a puchar esta línea El Orn debe vaquiar Según yo Orn puso TP Entonces no debería poder regresar La línea fácilmente Entonces estas wave Las va a perder Las va a perder a Akali Aunque realmente Akali no perdió mucho Porque Akali fue a farnear top El que está perdiendo wave Digamos que es el Orn Y voy a sacar una plaquita aquí Hay que tener cuidado Con el Kha'Zix Porque aunque no sea nivel 6 ahorita Pues si me agarra solo Sin líneas encima de mí Me puede matar Mira, cambiaron línea Por completo, eh Cambiaron línea Por completo Esto no me gusta mucho a mí Porque no le puedo hacer Tanto daño Como podría hacerle a Akali Pero bueno Si cambiaron la línea Es por algo Ok, creo que van a cambiar De línea de nuevo Ahí viene Akali de nuevo A botle A mid que diga Vamos a pushar rápido En lo que llegue Akali O quien venga acá Para intentar moverme Junto con mi jungla Mira, ahí está Akali de nuevo Por eso le puedo Aiter un poco El tema de la W de Akali Si Akali pierde su W Es súper fácil de matar Gente Recuerden la debilidad Grande de Akali Es la W O sea, tipo Si la gasta Ya no puede hacer mucho Realmente ¿Cómo se puede gankear Con el Rumble ahí arriba? A lo mejor sí podemos, eh Si nos encontramos a Kha'Zix Lo matamos Estamos yendo Estamos yendo acá arriba Ya gasto W Ya gasto W El Orn Ya gasto su CD Creo que lo puedo matar Perfecto Una kill Me llevo asistencia Me llevo un poco de experiencia Aquí un poco de farm Hay un War ahí No puedo quitarlo Tengo que regresar a mid Voy a guardarme Bueno, me voy a guardar la E Para poder correr aquí A Akali Si se me acerca aquí Me va a matar No puedo hacer nada Voy a perder esa wey Ni modo, no pasa nada La pierdo En lo que Ella se regresa a mid Yo ahora sí puedo pasar por acá Nunca saben tan greedy De querer pasar por esta área Del mapa Cuando saben que El jungla El que al mid enemigo Es agresivo O que hay un jungla Como casi Y todo eso Ahí pasé Porque vi a Kalin Entonces ya no había Tanto problema Pero realmente Es muy peligroso Hacer eso Lo vamos a matar Realmente Casi lo matamos O sea Se tuvo que ir base Se tuvo que ir base Nos lleva a dos de farm Pero esta wey Tiene que perderla Bueno, no Creo que no la pierdo Porque es la de canon Pero va a perder Un poco de tiempo Realmente A pushar esta rápido Vamos a pushar esta rápido Vamos a farmear Uy, se quedó Voy a pedir resistencia Voy a pedir resistencia Voy a pedir resistencia Un poco No quiero que me llegue el Kha'Zix Pero quiero jugarle Muy agresivo Entonces No voy a poder denegar El farm Me gustaría poder estar Denegando el farmeo Que no farmear ahí Pero como no tengo Al Rumble Ni a nadie cerca de mí Si me lanzo A jugar agresivamente ahí Me pueden matar Me puede llegar Kha'Zix O alguien y me matan Quieren hacer dragón Mi equipo Ok Si me viene el Kha'Zix Tiene que ser por todo Borita Tengo visión ahí Y si llega a pasar Junto con mis compañeros Corros y mis compañeros Vamos a farmear aquí Tranquilo A Kha'Zix Nivel 7 No tiene mucho que hacer A Kha'Zix Yo voy a pinguear Un poco de ayuda No quiero que me llegue El Kha'Zix Es donde mucho daño No me lo voy a lanzar Es que luego No voy a poder matarle Y si no le mato Me voy a morir ahí Si me llega el Kha'Zix Por acá o por acá Prefiero hacer un poco Año la torre ya Prefiero hacer un poco Año la torre y listo Hoy creo que va a torrelear Ese tipo Hoy no te lo leo No te lo leo Nice Sobrevivió Sobrevivió Ok se murió Le dio la kill a Kha'Zix Kill por kill Problemas que perdió Flash al Rumble Report Kha'Zix Dicen por allá Uy No será que se va a FK Que tilteante esta gente Dice a Kha'Zix Creo que ya La partida está más acá Que para allá Y nosotros Realmente no hemos hecho mucho Gente No se sorprendan Aunque Lucian sea un poco agresivo Y pueda estompear línea Pues si hay campeones como Kha'Zix Que le pueden llegar a aguantar Y si no sacamos mucha ventaja En early game Pues realmente no voy a poder hacer nada Lo que si puedo decirles Es que sacamos mucha ventaja Hace rato Hace ratito Cuando me lleve 4 asistencias Mi equipo se llevó demasiada ventaja Entonces Voy base Compro ítems Y regresamos a mid Estamos muy delante del otro equipo Regresamos a mid Tenemos la mitad del ítem No sé por qué dice eso a Kali Seguramente es porque no quiere jugar O no quiere gankear O hacer algo Seguramente está muy tilteado Seguramente está muy tilteado El Kha'Zix o algo Aquí lo puedo matar Debería estar muerto Está muerta Está muerta El Ignite la mata Acá está Kha'Zix Acá está Kha'Zix Pensé que estaba cerca el Kha'Zix Parece que a lo mejor Está un poco tilteada La otra men La otra men Pero acércate a mí, brother ¿Por qué dije la otra men? Se me ha que regresar aquí, eh No, no la puedo matar Creo que el Rumble jugó Un poco lejos de mí, eh A mi parecer A mi parecer Rumble se alejó mucho de mí Si el Rumble hubiera jugado Cerca de mí Yo intenté brincar por acá Para asistirle Pero en lugar de acercarse a mí Se alejó A ver, puedo jugar un poco Recibo aquí Lo agarró, lo agarró Karma Lo agarró Karma Lo matamos Uy, se quedó un básico de vida Se quedó un básico de vida Hace mucho año todavía Pero todavía no podemos así Buanchotear, digamos Y más porque el Kha'Zix Igual está un poquito tanque, eh O sea Aguantó mucho A mi parecer Aguantó mucho el Kha'Zix Pero bueno Como les he dicho A ver, gente Lucian no es un champ Que digamos No es un Un champ de early game Completamente Hay mucha gente que tiene eso Que piensa eso de Lucian Pero realmente es que no, men Realmente es que no ¿Se va a regresar? No Lucian no es un champ Que digas 100% early game O no gana No Yo diría que Lucian Es un champ De mid game Que también puede llegar A ser fuerte en late game Dependiendo de la intimación Que hagamos Este Pero realmente Tampoco es que sea así Super dios en early game O sea Puedes dominar la línea Puedes jugar bien agresivo Pero pues Si el otro equipo El otro equipo te la juega bien O realmente no le puedes sacar Mucha ventaja Pues muy poco vas a hacerle A ver, mira La Kali se quedó aquí La Kali se quedó aquí Buah Pero no creo que la matemos Me gusta, eh Que el Rumble Está aquí campeando La Kali Me gusta, me gusta Rara vez Me ayudan Me ayudan tanto en la partida Yo voy para atrás No hace falta acercarme ahí No hace falta acercarme ahí Que la maten solos O no la maten Yo prefiero pushar aquí Prefiero pushar aquí Para sacar un poco más de ventaja Ya llevamos Este, 20 de farm a Kali Y como les he dicho siempre gente Partidas de High elo Entre comillas en LAN Realmente no es que No siempre van a salir Super perfectas No siempre van a salir Super dominando Eh Realmente no, men Realmente no Parece que la Kali Está un poquito enojada Porque la están campeando Dice lo que juegan y todo Ya tenemos este Casi un de farm Tenemos ítem en base Amos base gente Otros ítems que pueden servir también Es matakrakens Este, realmente De hecho matakrakens Nos podrían ir bien Esta partida Pero voy a jugar Con el que siempre me gusta Fuerza del viento Siento que es un ítem Muy agresivo Y muy divertido También voy a esperar Las botas de Grevas de Berserker Y vamos a mid Pues ahorita Lo que esperaba el ítem Bueno, mis botas Y fuerza del viento El Rumble intentó Pelearle a Kali Y a Kali lo mató Este No pasa nada realmente Pero bueno No podemos estar haciendo Este tipo de cositas Porque Aunque parece que El Kasi no está jugando Sí está jugando Está sacando mucho nivel Tiene el mismo farm Que el Rumble Y está sacando Todos los objetivos que puede Mira, mira Lo agarraron ahí Lo agarraron ahí Creo que alcanzo a llegar Si no llego No, sí llego Sí llego Perfecto Llegué ahí Una kill Podemos aguantar aquí el push Y diviarlo Vamos a aguantar aquí el push Y aguantar Y diviarlo Ahorita que llegue la wave Porque está tankeando Este tipo Perfecto La kill ahí Pensé que iban a esperar La wave Pero bueno Es que realmente No hay wave todavía Tardaba mucho En llegar la wave La wave La Kali ahora dice Report on Realmente no sé Si está muy tilteado A Kali Y quiere reportar A todos O realmente Están trolleando Porque está un poco XD Que ya sea el segundo Report Vamos para atrás Porque aunque no quieran Gente A Kali es un champ Que pega muy duro Igual que Rumble Igual que Rumble Yo ya se los enseñé En el último video Rumble pega durísimo Es un champ Rumble que estoy jugando Muchísimo para subir De elo Se me hace que está Muy 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 roto Que patética la partida Vamos a decirle Clásico De Tauro No estoy flameando Ni nada gente Realmente eso es un meme De lo del clásico De Capricornio Clásico de Tauro Clásico de Pisces Típico de esto Es un meme Nice nice Estoy en lo masacre Realmente sin hacer nada Gente O sea Así bajamos Si hacemos mucho daño Y todo eso Pero Es que la partida Si está Hay partidas Así como a ti Te estompean Que también Tu estompeas O sea Que tu equipo estompea Como dice ahí Clásico de LAN Pues si Realmente si es clásico De LAN Si entiendo La Kali Lo que dice ahí O sea Realmente Si hay mucha gente Que se pone así Se pone a trollear O simplemente Ya no quieren jugar Después de algo Pero creo que Eso pasa en todos Los servidores Pero más que en LAN En LAN Se ponen a No hacer nada Realmente No saben jugar A veces Como lo que comenté En el último video La realidad de LAN Del High Yellow O sea Es lo que pasa Realmente a veces De que La gente Tiene diferentes tipos De facetas Y a veces trollean A veces carrean A veces juegan A veces no quieren jugar A veces escriben O no se escriben Son un poco dipolares Me parece Incluyéndome Vamos a pushar esta línea Y pues aunque la partida Está yendo un poquito XD y fácil Pues hay que farnear Todo lo que se pueda Y matar todo lo que se pueda Gente Hay que seguir sacando objetivos Me gusta mucho El coleccionista Mira Kills 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 Uy Llegué Fallé todo Pero bueno La partida está muy Muy ganada Que digamos Partidas que se ganan Al minuto 3 Literal O sea Partidas que desde El minuto De hecho Desde que pasó La teamfight Uy El God Thresh Brother Se la dio El God Thresh O sea Esos tipos de partidas Gente Se ganan Desde lo que pasó En early game Desde lo que pasó En mid Si mi equipo No hubiera llegado A asistir ahí Y no matamos a todos Realmente En la partida Hubiera seguido normal Pero como todo Mi equipo Se llevó ventaja Ahí Aunque yo me morí O sea Que es 0-1-4 0-1-4 4 asistencias 4 kills Básicamente Que sacó mi equipo Y yo Realmente voy bien O sea Tengo 6 kills 8 asistencias Una muerte Vamos por ítems Gente Saqueador de esencias Al coleccionista En esta ocasión Voy por el saqueador de esencias Más que nada Para llamar a la intensación Que me divierte también mucho Que es estar pegando Con cooldowns súper bajos Constantemente tener la E Perma E Perma E Perma E Que básicamente La intensación Con la cual se juega Es fuerza del viento Junto con saqueador de esencias Y bueno Cuchillas Raudas De Navori Ahí está la Kali Intentando limpiar la wave Uy Usó la W Usó la W La puedo alcanzar Creo que la alcanzo La garra Uy Agarró Kha'Zix Genial premio doble Lo que le bajamos Brother La reventamos Lo reventamos Al Kha'Zix Eso que el Kha'Zix Trae botas de armadura Y se aguanta bastante Ahorita aquí Se nos acerca Y ganamos Aquí lo que tenemos que hacer Ya es En lugar de Intentar ir full mid Esto puede Trovear la partida Ir full mid Lo que tenemos que intentar Es ya abrir el mapa Por completo Si ya abrimos mid Y es súper temprano El juego todavía Lo que tenemos que hacer Ahora es intentar Abrir los lados O sacar algún objetivo Sea el Heraldo Será el dragón Lo que sea Realmente sacamos esa torre Y luego el de Heraldo Y vamos a ganar la partida O directamente Podemos ir directamente Por el Heraldo Por full torres Y ganamos la partida O sea realmente Les digo miren Yo casi mitad de farm A la Kali O sea Obviamente entiendo Las circunstancias de la partida Yo he tenido también partidas Así malas como Kali Pero realmente Es que no se puede hacer mucho La partida simplemente La estamos dominando Por completo Ven para adelante Pero Uy No Cuidado Cuidado No quiero morir Señor Stark Sacamos aquí La torre Y realmente Quiero que nos toque Es vaciar Vaciar y sacar el Heraldo Bueno No No es cierto Nermine Nermine Sorry No vi el NAR No vi el NAR Ya me acordé Que el NAR está loquísimo Aquí ganamos la partida Sorry Es que el NAR está loquísimo Gente El NAR El NAR se mete Loquísimo No me acordaba Que el NAR se está metiendo Así de loco Lo más fácil Si es que el equipo enemigo Hubiera defendido eso Hubiera sido básicamente Que Que fuéramos para el Heraldo Y acabar la partida Pero bueno Partida que se ganó Desde el Early Game Gente Partida que se ganó Desde esa pelea Que llegamos a hacer en Early Game Este Vamos a ver cuánto daño Lo vamos a hacer Y yo sé que no es la mejor partida Yo sé que no es la más divertida Pero es que así son las partidas De Hayelo a veces Casi 14 mil daño En 18 minutos Les digo Partida muy XD Partida que desde El Early Game dijimos Ya esto está ganado Pero bueno Hay partidas así Hay partidas que también Son en contra así Yo pudiera estar en el caso De Akali también Y que nos estén ganando Super feo Pero bueno Cada partida es diferente Y cada Con cada campeón Y cada matchup Puede llegar también A cambiar las cosas Espero que les haya gustado Esta partida Me pareció bastante entretenida Y bueno También pueden ver ustedes Lo fácil que puede ser La partida Y como no trolear tanto Cuando ya tenemos la ventaja Y el equipo enemigo Está tilteado Espero que les haya gustado El video Están haciendo Recuerden Recuerden chavos Que pueden comentar el video Intento responder Los primeros comentarios del video Pero igual Se apoya muchísimo Aunque no les puedo contestar A veces Si ya vieron el video Un poquito tarde o algo así Dejen su comentario igual Para mostrar su cariño Y recuerden también Likear el video Compartir Si es que les gustó Compartir con algún amigo Comentenle a un buen amigo Que estamos subiendo video Cada dos días Acá de la Midlane Y recuerden chavos Recuerden Recuerden Seguiden por mis redes sociales Luger X Instagram, Facebook, Twitter Y allá en el YouTube Me pueden encontrar como Luger Transmisiones todas las noches Con riquísimos sorteos De skins para ustedes Lani Lasz Realmente para Europa Me gustaría sortear Pero realmente La hora que yo hago Los streams Para Europa Ya es la madrugada Como a las 5 de la mañana Entonces casi no hay gente de Europa Yo soy Luger Y nos vemos hasta la próxima Chao